La UTV presenta un informe especial de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras quien nos explica sobre esta importante labor que realizan estos profesionales. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y realmente estamos de fiesta. Un primero de febrero de 1957 se institucionaliza el trabajo social como profesión, ¿verdad? Y realmente estamos muy emocionados, ¿verdad? Porque nuestra carrera promueve, el trabajo social promueve ese cambio, ese empoderamiento de las personas y el desarrollo social como lo hacemos con los principios de justicia, derechos humanos y intervenimos en todas las áreas donde la población está teniendo vulneración de derechos. Diferentes áreas, por ejemplo, contamos con profesionales de esos 3.000 que más o menos hemos contabilizado están en diversas áreas, ¿verdad? En salud tenemos profesionales que están atendiendo la problemática de salud, ¿verdad? de la población, además de que llegan al sistema de salud a solicitar servicios de salud, pero también reciben el acompañamiento del trabajador social en sus diversas problemáticas. También encontramos en el área educativa, encontramos profesionales de trabajo social en el área de orientación educativa a los jóvenes que presentan problemáticas, por ejemplo, de deserción escolar, de rendimiento académico, de promover actividades, con ellos actividades extracurriculares que les permiten, digamos, un crecimiento profesional, trabajar la parte de vocación, el emprendimiento u otras situaciones. En el área de organismos internacionales, ONGs, también tenemos profesionales del trabajo social trabajando a nivel de las municipalidades, ¿verdad? Apoyando todas esas iniciativas que tienen que ver con el desarrollo local comunitario. Como carrera, actualmente, bueno, están implementando lo que es un nuevo plan de estudios y ¿cuáles son las novedades que se contemplan? Bueno, este plan de estudios, decirles que estamos muy contentos también porque nuestra matrícula ha ido en aumento. Actualmente tenemos casi 1.500 estudiantes, ¿verdad? Una de las, la tercera carrera con mayor población estudiantil en la Facultad de Ciencias Sociales. Desde el año 2020, estamos implementando un nuevo plan de estudios y le estamos apostando a mejorar esta formación profesional en las metodologías de intervención, en investigación social, en el desarrollo, en la gestión de políticas sociales, en la gestión de proyectos como lo que es la gerencia social. Bueno, importante entonces este día celebrándose lo que es el Día del Trabajador Social. Felicidades a todos los profesionales de esa área del conocimiento y además a esos más de 1.500 estudiantes que actualmente cursan la carrera aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este es un informe de Nelly Flores para UTV. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.